Oh, I can't believe that it's good. I didn't ever think it was. I can't believe it every time. Back in ETV. Hola a todos y bienvenidos a Balcon ETV Buenos Aires. Soy Lian y estamos en el Hostel Estoril junto a Dani Ferretti. Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Bienvenido. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Un tema mío que se llama Cuarto Manso. Te escuchamos, Dani. El Cuarto Manso me espera Y no se deja rogar Quiere llevarse más de mí Yo no se lo voy a dar Quiere vestirme de blanco Ponerme al hombro en la cruz Quiere llevarse más de mí Quiere robarse mi luz Quiere llevarse más de mi voz Quiere robarse todo mi encanto Abandonarlo es más fácil Que padecer el dolor Lo que predica mis ojos Nadie lo quiere escuchar Nadie lo quiere escuchar Nadie lo quiere escuchar Quiere dejarme morir así Quiere dejarme morir así Quiero quedarme y brillar Quiere llevarse más de mi voz Quiere robarse todo mi encanto Abandonarlo es más fácil Abandonarlo es más fácil Que padecer el dolor Quiere llevarse más fácil Quiere llevarse más de mí Quiere robarse más de mí Quiere llevarse más de mí Los días que ves se quedan a estar El tiempo está bien, no lo empujes que se va Los días que ves se quedan a estar El tiempo está bien, no lo empujes que se va Los días que ves se quedan a estar El tiempo está bien, no lo empujes que se va Los días que ves se quedan a estar El tiempo está bien, no lo empujes que se va ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, Dani! ¡Me encantó! Contame un poquito de la propuesta, Dani Ferretti Bueno, la propuesta es muy simple Es un poco este formato así Salir a presentar las canciones Lo más minimalista forma posible Esa es un poco la propuesta Muy bien, y acabas de grabar un disco Ya tenés un disco que lo grabaste solo o con banda Sí, es un EP en realidad de cinco temas Donde grabé en vivo estas canciones Y con banda estoy terminando de grabar un disco Que todavía no salió Que vamos a presentar el año que viene Así que estamos a full con eso Buenísimo, contanos un poquito Un poquito de la onda de tocar así sentado la guitarra En el slide, contanos un poquito Bueno, este instrumento se toca así Se toca sentado A veces por ahí podés ver algún que otro músico Que lo toca con correa Pero generalmente se toca sentado Y está bueno Es como muy... Como en mi casa, viste ahí Como muy tranqui, qué sé yo Estar parado es otro plan Creo que... Bueno, el instrumento me obliga Pero también me siento cómodo Aporta un poco de intimidad también, ¿no? Totalmente, sí Bueno, ¿y qué es lo que se viene ahora? Y ahora se viene... En septiembre estoy por hacer una gira Voy a salir solo A recorrer un poco la zona del litoral Vamos a hacer Rosario, Santa Fe, Paraná Después vamos para Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan Y después, final de septiembre Vamos a hacer el primer show con la banda Ya un poco anticipando lo que va a ser el LP De 10 temas Que va a salir posiblemente a fines de año Y presentado a principios del año que viene Muy bueno Contame, Dani Tuviste la experiencia, entre todos los shows De abrir el show de Donovan Frankenreiter, ¿no? Sí, en enero fue justo Acabá de sacar el disco Así que fue una semana intensa Porque sacaba mi primer disco Tocaba con un músico que yo sigo mucho Que me gusta mucho lo que hace Y fue todo Se sumó todo eso en poco tiempo Así que estuvo increíble La verdad que la pasé muy bien Qué bueno, qué linda experiencia Bueno, contanos dónde te podemos encontrar Me buscan como Dani Ferretti En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram El disco está para escuchar también En Spotify, en Bandcamp, iTunes Dani Ferretti En internet, ahí tú Espectacular Muchas gracias por haber venido Muchas gracias Amigos de Balcony TV Nos vemos la próxima Para escuchar más música de Buenos Aires Back in